El expresidente estadounidense Donald Trump señaló durante un mitin en Wisconsin que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un socialista que le cae bien. Trump aseguró que durante su gobierno recibió 28 mil soldados mexicanos para cuidar la frontera con su país. De lo contrario, habría puesto aranceles. Jared Kushner, yerno y ex asesor de Trump, reveló en su libro de memorias que el expresidente estadounidense propuso un pacto al gobierno de Andrés Manuel para ayudarlo con sus prioridades políticas si México se enfocaba en reducir los flujos migratorios hacia Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.